Amigos, llegó el fin de semana, unas jornadas que prometen, espectáculo todo dar, no solo en Monterrico, también en el plano internacional, con la disputa del Gran Premio Latinoamericano a correrse este domingo en la pista de Amaroñas, Uruguay, con tres cartas peruanas, buscando ese décimo impacto para la épica nacional, son 300 mil dólares en juego, en recorrido de dos mil metros, con la presentación de Nuremberg, Novillero y Matarani, así como otros diez ejemplares, buscando la fama y la gloria de esta carrera que reúne a los mejores corredores de la región, es parte del atractivo, del panorama, de lo que nos presenta para el disfrute de la afición. Ahora vamos de una vez con el movimiento de pistas a través de Conexión Hípica, recuerden, somos esa bitácora informativa sobre lo que ocurre cada mañana en la pista principal. Hoy viernes hubo poca actividad, reducido movimiento, protagonizado principalmente por la caballada del Patros de Freddy Chami, alrededor de cuatro o cinco ejemplares de esta caballeriza, algunos de estos ganadores del campo clásico, como Clarice, Clarice, la ganadora del cotejo del Enrique Ayulopardo, lo hizo sumamente fácil, un estiramiento mil trescientos metros a la meta, la hija de Bello Plenty. En definitiva, no correrá el derbi nacional, así lo confirmó su preparador y propietario Freddy Chami, así que quedará fuera de la cinta azul esta ganadora clásica, reiteramos, viene de ganar el Ayulopardo. Hoy con Eduard Tolentino se movió en un estiramiento bastante fácil, de galope prácticamente, venía empleándose en ritmo de un minuto para los novecientos metros, allí lo vemos ya en la recta final, y estampó registro de uno trece y uno veintiséis y fracción para el recorrido, bastante cómoda, sin ser exigida en ningún momento. Lo propio hizo esta mañana Nasra. Nasra se prepara a lo que será el clásico postín, este hermano de la recordada Ana Gracia, sigue cumpliendo en el campo selectivo sobre el césped, viene de figurar segundo en el Gustavo Prado, no pudo ante la carga final de Bahía Príncipe, no pudo alcanzarlo, Bahía Príncipe le ganó la atropellada, el avance, pudo liquidar en la recta final y Nasra se apareció para concretar la posición de escolta. Hoy con Miguel Vilcarima, el Cari Blanca, parece que le cayó bien las anteojeras, un caballo que hoy lo hizo de menos a más, inició caminando el primer tramo de su apronte, venía en parciales de veintiséis y fracción treinta y nueve, los primeros seiscientos metros, y fue acelerando su paso, un caballo que en esta ocasión remató de su vida, se vio potente, buen final, para concluir en uno treinta y uno, los mil cuatrocientos metros, reiteramos a pronto fue rematando de su vida, pero potente en su remate, once tres en esos doscientos decisivos, así que será gran carta, un rival de fuerza, este Nasra que intentará su primera victoria en el campo clásico, es parte de lo que ocurrió durante la mañana de entrenamientos. Hoy en Conexión Hípica tendremos un invitado, un yoki siempre ganador, Víctor Salazar, quien viene cumpliendo una estupenda campaña, ahora tendrá el apoyo como segunda monta de los colores del Yeset, una de las caballerizas más importantes de nuestro medio, y nos ofrecerá detalles sobre esta noticia que le inyecta esa carga de entusiasmo para cerrar todo tren, lo que será esta temporada. Además nos hablará sobre sus compromisos, sus montas, todo esto en breve a través de nuestra señal. Vamos a iniciar de una vez el bosquejo informativo de lo que será esta tarde de carreras, apenas nueve competencias, la apuesta de la cuádruple, siempre la jugada de las mayorías, la apuesta que todos deseamos, queremos acertar, hoy con cuarenta y cuarenta y cinco mil soles prometidos, así que vamos por el acierto. En cuanto a la primera de la reunión, abre esa apuesta de la dopleta, una jugada corta, siempre apetecible, entra en el menú de telepodromo.com, la oportunidad inmediata de acceder a esos buenos dividendos que ofrece Monterrico jornada tras jornada. En la primera de la tarde se da el retorno de Rompón, el de David Valdivia, un caballo ligero, rápido, ha trabajado para salir a diez puntos, así no los confirmó el propio preparador arequipeño. Miguel Vilcarima lo ha galopado, lo ha sentido en el aire, sale prácticamente en una serie donde luce abiertamente y como tal debe responder este Rompón. Sin embargo, hay que mirar con respeto a mi gordita linda, ahí están las imágenes de lo que fue su actuación previa, es la yegua que viene atropellando más abierta y cayó tarde a la cita con Guas liquidando al que reaparecía a Tadeo si ya fuera volaba mi gordita linda para finalizar cuarta a solamente dos cuerpos de la definición. La ventaja de mi gordita linda estriba estrictamente los cuatro kilos menos, aunque ahora saldrá adentro un puesto complicado para una yegua que no es precisamente ligera, pero ese descargo la pone a valer, le otorga gran opción. Y la de afuera Santa Elena tiene rato suelta de serie, una alazana que David Valdivia, David Prieto, en este caso el entrenador de esta veterana corredora, la tiene lista, así hizo ver en cuanto a su movimiento de pista, cuando ejercitó bastante fácil, haciendo su corto, finalizando con ganas, exigiéndola con lo justo, su jinete, y aparece también para ser una candidata en esta que abre la primera, la reunión sabatina hoy en Monterrico. En cuanto a la segunda, la segunda de la tarde, mil ochocientos metros, es un lote de condicional, ejemplares que están ya amenazando con su segunda victoria sobre el Gras, así aparece con opción Alboroto. Alboroto reaparece luego de un breve descanso, apenas mes y medio, pero estrena colores, este caballo que en su momento corrió las coronas, los clásicos de su generación sobre el Gras, sin desentonar. Le ha costado un tanto alcanzar su segundo éxito, pero se vio muy bien dispuesto en su corto y aseguran con Víctor Salazar. Pero está muy cerca Singhi Roca, el de los colores del Tri, un caballo que ha venido tomando condiciones en el césped, se encuentra como pez en el agua, un caballo de una atropellada sostenida, y lo vimos muy bien en cuanto a su ejercicio. Ahí están las imágenes, el alazán a cargo de Carlos Mario Ceballos, se movió en pelo, lo que le añadió mérito a su accionar para concluir en 56 para los 900 metros, su jinete acompañándolo todo el camino y quedando listo para luchar por el triunfo en esta presentación. Del resto del lote tapir con oportunidad, un caballo que siempre asoma en los finales, bonito chance para Víctor Fernández, al igual que Alborquerque, que irá al máximo de su capacidad, pues es un caballo que le va mejor en la intermedia que en los 1800 metros. En cuanto a la tercera, avanzamos con la información, es el lote de condicional sobre la curva, 1400 metros, un trayecto exigente para el debutante de Sanja, pero sus reportes son bastante buenos. El mago de reloj Lucho Salas nos hizo comentarios positivos en torno a este hijo de Super Sabre, ya todos hemos visto el buen nivel que presentan los hijos de este ganador del Kentucky Derby, así como Super Now, ejemplares que están brillando, están alcanzando buenas campañas, marcando también precocidad. Así que este Sanja, visto el lote, aparece con gran chance de lucirse en su debut. Cobra Kai, otro que en la curva atropelló, se movió un poco tarde, pero descontó bastante ante Grantori. Allí acudían otros debutantes de talento como este de Carlos Mario Ceballos Pegalín, estuvo con ellos muy cerca, el del Doña Licha, que se prepara para correr el derby nacional. Hablamos en este caso de Balan Balan, un caballo de origen lujoso, también norteamericano. Así que la presentación de Cobra Kai en los 1200 metros fue positiva, un caballo un tanto nervioso, se suda, pero con Mariano Arenas ya lo pudo calibrar en su reciente y seguramente le buscará su mejor remate. Un caballo que va a mejorar bastante es Ichiquitín Quinteros, lo hemos visto suelto en su galope, todos los días con Miguel Vilcarima, es llamado a completar las jugadas exóticas, exactas trifectas. Puede ser un buen lance este del Doña Licha. Así vemos lo que será la tercera de la tarde. Abracadabra es otro que aparece con opción de meterse en la candela. En definitiva, una de las carreras más complicadas de la reunión esta tercera de la jornada. En cuanto a la cuarta, el recorrido de mil metros sobre la recta, una competencia que presenta, en definitiva, la apuesta más segura de la reunión. Hablamos de Aranjuez, su reciente fue contundente con David López Jr., además le sigue tocando un cajón totalmente favorable, viniendo libre por líneas exteriores. Así lo hizo en su última cuando hizo contacto y en esos doscientos estiró diferencias. Se mantiene excelente. Es este de Carlos Gastañeto, un caballo que ahora galopa en la pista principal. Eso refuerza la condición, el gran momento que está atravesando este hijo de Gran Cañón Güey. Así que, Aranjuez, el número seis será una de las imperdibles de esta programación. En cuanto a la quinta, es el clásico. Tendremos la primera selectiva de la programación en honor al Jockey Club de Arequipa. Por una parte, se observa a Titánica en su mejor momento, Revolución, que viene de ganar el Eduardo Scrivens con Víctor Salazar. A propósito, tenemos la intervención del Jockey que marcha quinto en la estadística. Como informamos, acaba de recibir un gran apoyo. Ahora será segunda monta de los colores del Yeset. Así que, nos acompañará a través de la señal de Conexión Hípica para conocer un poco de su actualidad. Adelante, Víctor. ¿Qué tal, Aranjuez? Contento, la verdad, cómo me está yendo, ¿no? Gracias a Dios están enseñando las cosas bien y esperemos seguir así, ¿no? Estamos trabajando duro para que esto siga así. Hablando del trabajo duro, este sábado puedes cosechar una buena jornada, montas de primer chance. Vamos a comentar con uno de estos compromisos, Víctor, iniciando la reunión con Alboroto, gran favorito ahora con los colores de la aurora. Sí, la verdad que este caballo creo que viene a ser buenas carreras y, bueno, está en un lote aparente donde él puede estar ganando, ¿no? Y esperemos que para ese día este caballo esté bien. Yo creo que va a ser una buena carrera. Otra que viene de correr en brillante forma, revolución, otorgándote una nueva victoria en el campo clásico en esta temporada y será una de las principales contendientes en el clásico Jockey Club de Arequipa. Sí, bueno, lo han tenido siempre un buen concepto, una llevó bien productiva. La última carrera lo hizo muy bien, demostró que sí podía estar en estas carreras, ¿no? Y yo ojalá que, bueno, acá tenemos una rival muy fuerte, muy fuerte, que es la del Patriots. Esperemos que todos estén a nuestro favor, ¿no? Ojalá sea una buena carrera también y esperemos que obtener el triunfo. Bueno, allí lo tienen, uno de los valores como Jockey en la actualidad, Víctor Salazar, alcanzando un gran momento, un jinete aguerrido, de un rigor impresionante. Buenos finales siempre nos regala este Cajamarquino. Así que avanzamos a lo que será este clásico, el Jockey Club de Arequipa. La condición que ostenta Titánica no está en discusión, anda en su mejor momento. Prueba de ello es la racha en el campo clásico que ha alcanzado esta hermana de Barbón. Ha sido alistada para este compromiso gradualmente, subiendo de distancia. Una yegua que ya ha corrido la milla, lo hizo en el Osat, donde figuró tercera del Nacer. Así que no creemos que este recorrido sea escollo para una yegua de esta categoría. La hemos visto fácil en su entrenamiento, estirándose a voluntad. Uno de sus ejercicios es el que estamos apreciando con el mismo Arevalo moviéndose en 1.26 y fracción para los 1.300 metros. Así que Titánica debe seguir en esa sintonía, en ese idilio con la victoria. Obviamente Revolución es su principal adversario. Una yegua que en este recorrido ya ha sido aprobada, viene de ganar en el clásico y se mantiene en el aire. El día martes la vimos ejercitar haciendo su corto, 22 y fracción, parando en 28.4. Así que la del Rancho Fátima seguirá allí como una de las grandes candidatas en esta selectiva, la principal de la jornada, en honor al Jockey Club de Arequipa. En cuanto a la sexta de la tarde, aquí inicia la apuesta de la cuádruple, tendremos 45.000 soles garantizados, además de telepodromo.com. Usted tiene la oportunidad de integrarse, de disfrutar de los buenos dividendos que ofrece Monterrico a través de la red de agencias que viene funcionando tanto en Lima como en provincias. No solo es esas agencias que vienen funcionando en los diferentes distritos. También la épica se expande en todo el territorio nacional. Usted puede realizar sus jugadas desde muy temprano y estar allí expectante a la programación a la tarde de carreras a través de nuestra señal. En cuanto a esta sexta de la jornada, una competencia pareja. Presenta en primer término a Florida Queen. Su última es bastante buena, ya que allí atacó a Florida, a esta llegó a Luna Nueva, que corre casualmente en el Jockey Club de Arequipa, una llegó del campo clásico que ha encontrado figuraciones. Y esta Florida Queen le descontó a pasos agigantados en la recta final, estando allí apenas a cuerpo y tres cuartos de la ganadora. Así que se probó en la curva y pasó con buena nota esta de Martín Casís. Una llegó a que generalmente la mantienen a base de Galópez y está su condición que pudo ejercitar para este compromiso, cronometrándosele 48 y fracción para la media millas. Operó a parte de los que compiten en esta competencia. Uno de estos es Di Mayo, que estuvo allí al costado de la favorita Luna Nueva y en la recta final se dio terreno, pero sin embargo pudo mantenerse en la tercera ubicación. Ahora con Miguel Vilcarima está favorecido precisamente en el recorte de metros, 200 metros menos con respecto a esa salida. Ahora con Miguel Vilcarima puede ser un bonito lance este Di Mayo. Al igual que Dasinger, número uno, puede aprovechar el buen cajón pegado a los palos, un caballo bastante rápido que puede unir salida con llegada. Completemos la información con Ferroviario. El número tres, el de Juan Suárez Villarruel. Estuvo bien en su corto, un caballo que viene enseñando mejorías y puede alcanzar su segundo éxito marcando un bonito espor. Así vemos lo que será esta primera de la cuádrupla. En cuanto al clásico Federico Rogero, honor a un difusor del espectáculo, un cronista de respeto, así que hasta sus familiares, esa palabra de reconocimiento por haber enaltecido la actividad. En cuanto a esta séptima de la jornada, un noter reducido que presenta varias figuras, una carrera pareja, ejemplares que han corrido poco y sobre todo en el césped. Así que vamos a decantar la información con Carlos Nicolás. Viene de ganar de galope, con el mínimo esfuerzo, su genete no le hizo absolutamente nada, era un noté sencillo, fácil para su accionar, pero respondió con creces, se ha mantenido muy bien en los entrenamientos, un caballo que viene de menos a más, así lo observamos en su corto con Máximo Chilo en la recta final, moviéndose en dieciséis y fracción, casi diecisiete para los trescientos metros. Así que Carlos Nicolás puede mantenerse en la senda del progreso. Otro que anda bien es el del Yeset, Gran Tori, un caballo que también ganó de manera llamativa, pudo resolver ante juveniles que son llamados a ser prospectos y este caballo puede seguir también creciendo. Estuvo bastante bastante llamativo en su desplazamiento en cuanto a su ejercicio final. Allí lo observamos con Víctor Salazar moviéndose a la meta cuatrocientos metros en registro de veintidós dos, pidiéndole lo justo, su genete y parando en veintiocho cuatro. Se mantiene bien este crédito del Yeset y en una carrera de de fuerzas parejas, vamos a asomar un lance y se trata del de afuera, Toto Mambo, el de Carlos Mario Ceballos. Dirán ha corrido mal en sus recientes, ha enseñado poco, pero no olvidemos que en su debut se ganó a Suleiman, que es uno de los mejores de la generación, fue tercero en Ricardo Ortiz de Ceballos y en su última nos comentaba Carlos Mario Ceballos que el caballo tuvo cualquier cantidad de tropiezos, prácticamente salió de la carrera y en la recta final pudo ubicarse a solamente catorce largos. Él cree que no tendrá mayores obstáculos, sobre todo tomando en cuenta que volverá a la recta. Si usted, amigo aficionado, busca un lance con el sello, con la recomendación de su preparador, este Toto Mambo, el número seis, puede funcionar para lograr un bonito sport, una bonita apuesta en la séptima de la reunión. En cuanto a la octava antes, tenemos la segunda parte de esa intervención de Víctor Salazar con sus recomendaciones, ya mirando la apuesta de la cuádruple y, por supuesto, lo que más le agrada en esta tarde de carreras. Bueno, sí, esta semana empezamos el contrato, ojalá que nos vaya bien. Un caballo que el último trabajo lo hizo muy bien y está en buenas condiciones. Yo creo que el caballo va a demostrar que está en buen estado y ojalá podamos obtener el triunfo. Hablando de buenos trabajos, Honey Boom, le hiciste el corto entre semanas, 600 metros a la meta. Un argentino que ha corrido muy bien sobre el pasto, quizás esta sea su ocasión para alcanzar el primer éxito. Claro, esperemos que todo salga bien. Bueno, es la primera vez que lo estoy llevando a estos caballos, los estoy conociendo y ojalá, pues, como le digamos, no vaya bien en esta carrera. Y los caballos se están presentando muy bien, están muy bien en los entrenamientos y, bueno, pues, vamos con todo esta semana. Víctor, una jornada, como ya repasamos, de chance, de oportunidad. Para esa afición que está pendiente de tus montas, ¿cuál puede ser el compromiso que más te agrada en la tarde? Bueno, lo que más chance tiene es este alboroto y Honey Boom, ¿no?, en el clásico. Y, bueno, esperemos que haga una buena presentación. Le tengo mucha confianza, como un nuevo regio, ¿no? Bueno, esperemos que la suerte te sonríe en esta ocasión, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Gracias por la entrevista. Allí lo tuvieron, Víctor Salazar, el yoki de enérgicos finales. Asegura para los aficionados un par de recomendaciones, alboroto para abrir ganando y este Honey Boom, que está de riguroso turno, corre en la octava de la programación. Una carrera que tendrá a Osar como el favorito. Si revisamos la campaña de Osar, nos tropezamos con un caballo que ha corrido prácticamente todos los clásicos sin desentonar. En el video que apreciamos, en la recta final, tuvo cualquier cantidad de tropiezos para finalizar cuarto, levantando en eso a mitad de recta y estuvo muy cerca del Inquebrantable, de ejemplares de la categoría de Grand Prix. Así que, ante el lote de perdedores, este Osar, que se mantiene inmenso en sus galopes, es el potrillo a derrotar. Pero ya escucharon a Víctor Salazar, el sintió en el aire, a Honey Boom en su corto. Este argentino también ha enseñado calidad, ha estado cerca de su primer impacto y puede agradecer el recorrido de 1.800 metros para hacer valer su atropellada, su buen final. Otro que está a punto de gol es Casa Shot, el número 2, un caballo que en su última le faltó esa cuota de suerte, parecía ya con la carrera en el bolsillo. Sin embargo, cuestión de honor, pudo reaccionar y quitarle el manjar de la boca. Así que son los tres los tres grandes aspirantes en lo que será esta penúltima de la tarde. Carrera que abre esa apuesta siempre apetecible, el dupletón de oro para irnos contentos a la casa. En cuanto a la última, en la última de la tarde nos agrada un cierre. Es cierto, Monteroso está en deuda, un caballo que parece mejor del lote que enfrentará en esta ocasión. Se asoma ejemplares como Sullivan que corre bien tanto la arena como en el césped. Ahora con el descargo de este muchacho Carmen que corre poco pero es efectivo, también asoma con oportunidad. Pero viene de ganar esta camberita, es cierto, lo hizo en el gras, hubo esos inconvenientes con el peso, posteriormente fue descalificada, pero en la penúltima la yegua corrió en velocidad, prácticamente venía dominando el lote hasta 150 metros del final y se mantuvo tercera, perdiendo el placé a pocos metros de la sentencia y eso avala que puede mostrarse también importante sobre esta superficie. Con una carrera que tiene orfandad de ligeros, el buen cajón, la monta de Benigno Saico, otro buen jinete, ganador, este jinete de provincia y consideramos que Canberita puede marcar ese riesgo y colocarla como cierre en las combinaciones de la cuádruple. Es nuestra información para esta jornada, así que la mayor de la suerte en sus respectivas combinaciones. Mañana vendremos con esa jornada dominical, con la realización, la promesa, no solo del gran premio latinoamericano, también en el escenario local tendremos el enfrentamiento de los juveniles por el marcial buscando dar el salto para tener un cupo en la tarde del derbi nacional. Así que a mantenerse en sintonía de nuestra programación. Una feliz noche para todos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!